...por ser un pueblo ancestral. Saraguro se ha constituido para propios y extraños una riqueza terrenal. No solo por su belleza, sino también por la habilidad de las personas que viven en este sitio. Es el caso de este hombre que por más de 50 años elabora la vestimenta para este pueblo. Es importante que la gente conozca, para que vea las costumbres de la gente, como vive acá los indígenas saraguros. Su trabajo se ha constituido muy significado, pues la elaboración de ponchos, manteles, cobijas y más... ...es elaborado a mano. La producción de un telar puede durar entre varias horas o días... ...y aprender esta técnica no es nada sencillo. Son hechos a mano y la gente que aprecia me compra. Hay mucha gente que sí aprecia. Claro, todo aquí es manualmente. Un mantel, pues, el tiempo que se dura es medio día. Tenemos por el tamaño y la calidad también. Este taller logra exportar sus productos desde el Cantón Saraguro, en la provincia de Loja... ...a diversos países europeos. Haciendo chalinas, ponchos, manteles. Y más los manteles es como para la venta de turismo. Y la gente que tiene plata de aquí también viene gente de Cuenca, de Quito, Guayaquil. Desde Saraguro, informó Marcela Constante.